30 Minutos Contigo TV ¿Qué tal amigos? Gracias por continuar una vez más con 30 Minutos Contigo TV Hoy quiero presentarles una vez más a una muy buena amiga de la casa Tal vez usted se acuerda de ella, si no se acuerda en este momento la va a conocer Ella es Damaris de Mengiva Ella es la representante de Marjorie Lashes Con quien vamos a hablar de los servicios De todos los productos que ella tiene a disposición Para esta temporada que viene Damaris Ya vienen las bodas, los 15 años, la graduación, el aniversario Bueno, contame, antes que nada, bienvenida a la cámara de 30 Minutos Contigo TV Contame, ¿de qué se trata todo esto? Pues, gracias nuevamente por estar acá Y pues queríamos mencionarles como las promociones que van a estar activas para estos meses Que si ya es como la temporada alta Noviembre, diciembre, vienen bodas, graduaciones Pues 15 años, las fiestas empresariales Entonces nosotros estamos listos para ofrecerles paquetes de maquillaje Extensiones de pestañas, servicios de cabello, servicios de manos, de pies Ahí listos para recibirlos Interesante todo esto, fíjate Porque la vez pasada que vinimos Nosotros conocimos un poco de todos los servicios que das aquí en tu estudio Pero las hemos estado viendo en redes sociales que andan con servicio a domicilio Contame eso, ¿tienen servicio a domicilio? Sí, tenemos servicio a domicilio De hecho, ahorita anda una compañera de trabajo Realizando un trabajo a domicilio Entonces pueden buscarnos en nuestras redes sociales En nuestro número de WhatsApp Ahí nos contactan, nos dicen cuál es el servicio que necesitan Y pues con gusto llegamos hasta su casa De hecho, fíjate que hay gente que no mucho le gusta llegar Por el tráfico, por la comodidad Prefieren dar su oficina, en su casa, en su apartamento, donde sea Esto del servicio a domicilio está bien interesante Pues porque tienen un servicio profesional fuera del estudio Y en la comodidad de donde estén Ahora, háblame con el tema de maquillaje y peinados Para bodas, ¿tienen paquete? Sí, nos adecuamos un poco a su presupuesto Entonces lo ideal es como tener como un canal de conversación De comunicación para que las personas nos digan Qué es lo que necesitan Qué es lo que se quieren hacer Pues si es a domicilio, a dónde Y en base a eso, pues ya le trabajamos el presupuesto Ah, perfecto, qué interesante O sea que va a depender del estilo de peinado que quieran Y el estilo de maquillaje que deseen Ahorita que está, bueno Hoy mucha gente se va a maquillar Hoy 31 de octubre, debido a esta situación Si todavía usted no ha hecho alguna reservación para bodas Aquí está Damaris de Mengíbar de Marjorie Lashes Para darles ese tipo de atención personalizada Y sobre todo muy profesional Por último, quiero preguntarte algo bien interesante Algo que me inquieta a mí De todos los servicios que ustedes tienen ¿Cuál es el que más te piden? Pestañas 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 Interesante Entiendo yo de que esta es una técnica bien particular De aquí de Marjorie Lashes Es como el boom de aquí, ¿verdad? Sí Y contame, ¿cuánto tiempo lleva realizarse esto? Aproximadamente dos horas Es el proceso que dura Colocarse un set de extensiones de pestañas Y es muy importante el cuido posterior Ah, perfecto ¿Cuánto puede durar promedio? Te pregunto esto porque mucha gente me dice Sí, yo me puse las extensiones de pestañas Pero se me cayeron bien rápido ¿Cuánto tiempo razonablemente dura? De 20 a 30 días Pero es muy importante realizarse retoques cada 15 días Ah, perfecto Entonces ya lo saben No pregunten más No busquen más El servicio o el lugar Donde usted tiene que venir a realizarse Esas extensiones de pestañas Profesionalmente es Marjorie Lashes Y quien lo va a atender es Damaris de Menjiva Gracias Damaris por estar con nosotros aquí En 30 Minutos Contigo TV Por ahí creo que vamos a ver una demostración De un laminado de cejas Pero más adelante en los costados ¿De qué se trata?